El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Lucas. Creo que es una hermosa oportunidad para descubrir cuál es el sentido de las parábolas que Cristo utiliza. Las parábolas no son, en general, historias edificantes. En ellas se pueden aprender cosas útiles, bellas y necesarias. Pero la historia que cuenta una parábola no necesariamente es una historia ejemplar. A veces en las bibliotecas como esta en la que me encuentro, hay libros, sobre todo libros antiguos, que contienen narraciones ejemplares, vidas ejemplares, historias que se muestran como una especie de referencia de lo que uno podría o debería hacer. Las parábolas de Cristo no son eso. Las parábolas de Cristo nos dan enseñanzas útiles, sanas, santas y muy positivas, pero no necesariamente porque los personajes que aparecen en las parábolas sean todos buenos, sanos, santos y ejemplares. Así, por ejemplo, encontramos la parábola del hijo pródigo. Es una de las más conocidas y nos damos cuenta que uno de los personajes en la parábola del hijo pródigo es el hermano mayor y es evidente que el comportamiento del hermano mayor no es lo que Cristo quiere de nosotros. Así que no vamos a pensar que todo lo que aparece en las parábolas es ejemplar. Sin embargo, del conjunto de la parábola uno sí puede sacar enseñanzas útiles. Bueno, lo mismo sucede en otras muchas parábolas. Por ejemplo, Cristo nos cuenta el caso, y esto lo he narrado varias veces, Cristo nos cuenta el caso de aquella persona que descubre que en un cierto campo hay un tesoro escondido y entonces lo vuelve a tapar y compra el campo. Fíjate que esa no es una manera ejemplar de obrar, porque lo que está haciendo este hombre es como una especie de engaño. Está comprando un campo por un precio, pero el verdadero precio de ese campo con el tesoro que tiene es muchísimo mayor. Pero de esa historia, que no es ejemplar, porque esa manera de obrar no es moralmente perfecta, sin embargo, sí nos saca una enseñanza a Cristo. Cristo dice que la persona que se encuentra con el Evangelio se encuentra como con un tesoro que no esperaba que estuviera ahí. Entonces, esa historieta del tesoro en el campo, pues sirve como de referencia para decir la alegría, sirve como de comparación sobre la alegría del que se encuentra con el Evangelio, donde seguramente no esperaba tanto gozo, donde no esperaba tanto para sí. Ese es el estilo de las parábolas. En otra parábola, Cristo nos muestra el caso de un juez que era inicuo, que ni siquiera reconocía a Dios. Y sin embargo, ese juez, por la insistencia de una mujer viuda, que estaba continuamente pidiéndole que le ayudara, pues al fin ayudó. Y Cristo dice, así tienen que orar ustedes. Fíjate que es bonito eso. O sea que en resumen, ¿qué son las parábolas de Cristo? Como la de hoy, por ejemplo, donde aparece, ¿qué es lo que aparece en la parábola de hoy? Pues aparece un administrador tramposo. Pero en medio de su trampa hay una característica buena, y es que este tramposo, pues resultó bastante inteligente para encontrar una salida. Entonces, ese es el aspecto que Cristo quiere que nosotros miremos. O sea, en las parábolas no todo es edificante, sino que casi siempre lo que hay es un rasgo, una palabra, un aspecto, que es donde está la verdadera enseñanza para nosotros. Lo mismo sucede con la parábola de hoy. Hoy tenemos que aprender a no detenernos con los obstáculos, a buscar de una manera y de otra, cómo darle salida a esa belleza de responsabilidad y de misión que tenemos, con la propagación del Evangelio. O sea que las parábolas son como fotografías de la vida real. Y en la vida real siempre aparece gente virtuosa y gente viciosa. Pero Cristo como que le toma una foto a eso que es la vida, la vida real, y a partir de ahí nos da una enseñanza. O sea que Cristo en las parábolas nos está enseñando a leer la vida, a ver la vida con todas sus ambigüedades, pero aprender de en medio de esa maraña, aprender algo positivo, algo útil, algo necesario para nuestra vida. Parece que por ahí van las parábolas. Muchas gracias. 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 Gracias.